A manera de introducción, el Iconium es un grupo ampliamente estudiado, tiene una gran diversidad, se encuentran en el biotrópico, desde México hasta Argentina, tiene una gran variedad de patrones de coloración alada, los cuales son de gran importancia y se sabe que están controlados por genes de herencia hormonaliana simple, de gran efecto positivo. Estos patrones de coloración en el Iconium son de gran importancia porque les permiten pertenecer a estilos anillos hemélicos bilerianos. Algunos estudios han logrado establecer que están relacionados con el apareamiento asociativo y han llevado a un ambiente reproductivo. Llevamos promoviendo así la redacción adaptativa de este genio. Es así como especies cercanamente aparentadas como los únicos melpómenes y signos divergen en los patrones de coloración y convencianlos a especies más lejantes. Entonces melpómenes convergen con el dato y a distintas razas de signos convergen en el Iconium celulia y en el Iconium suave. Estos estudios han permitido plantear dos formas de especiación principales en el Iconium. Una es la especiación ecológica mediada por el Iconium que también está promoviendo el aislamiento reproductivo. Entonces aquí tenemos a melpómenes y a signos y vemos que cada uno prefiere aparearse con la misma especie versus con la especie hermana por el cuadro de coloración. Otra forma de especiación altamente controversial ha sido la especie de geopolibridación donde se ha planteado aquí el Iconium celulipa su geopolibridación de las posibles especies palutadas que serían sirio y melpómenes y se ha sugerido que esta combinación de colores rojo y amarillo ha promovido el aislamiento de las posibles especies palutadas y la ha ayudado a preferirse a ella misma. Por lo tanto se ha sugerido que es un carácter mágico de gran importancia en la especiación de Iconium celulipa. Un grupo bien interesante pues es el Iconium de Iconium celulipa. Se encuentra en Colombia, Ecuador, Perú, en bosque de su montaña y elevación de 3.000 a 1.800 metros sobre el nivel del mar. Inicialmente se pensó que podía ser otra base de sirio, sin embargo, análisis con ciclopromosidad, síntesis de etcétera, lograron establecer que el Iconium celulipa formó un grupo monofilético bien diferenciado de sirio. En 2008, ya los colaboradores encontró este caso donde el Iconium celulipa en la Florencia con verde este anillo numérico del Amazonas conocido como Daniel Fred, y este caso fue bien interesante porque es el primero recortado en el Iconium, donde dos especies cercanas como el Iconium celulipa en esta Florencia y el Iconium celulipa convergen en el mismo cuadrón de coloración clara. Recientemente, en esta localidad de Rio 4, San Vicente de Caboano, se encontró una nueva forma de Iconium celulipa en busca soportando elevaciones de 1.300 metros sobre el nivel del mar. Se hicieron análisis de morfología a dar preliminares, donde el Iconium celulipa y el Iconium celulipa comparte la banda de SW tanto con Silulipa como con Timareta. Sin embargo, pues en este grupo es más reducido. También con Silulipa comparte un posible complemento de escasez de Silulipa característica de este grupo y con Timareta comparte la parte lateral de este punto G y los tres puntos rojos como la ausencia del color azul y Vicente, característico de Silulipa. Se hicieron también análisis de Máximo Carcicunia con Citoglomo Acidasa 1 y 2, donde lograron establecer que el Rio 4 forma un grupo hermano de Timareta. Pero todos estos análisis que se han realizado no han permitido esclarecer el estatus sistemático del Leopato, ya que no se sabe nada en cuanto al movimiento reproductivo, apareamiento asociativo, ni se sabe que el Iconium cáncer tiene su patrón de coloración, perumones, y tampoco se había hecho una filogénia con generos reales. Por eso, el objetivo de este estudio fue engajerar el estatus sistemático del Iconium Rovato, con respecto a Timareta, Silmo, y Me Pobre. Para esto, inicialmente, pues, se estableció unas poblaciones experimentales a partir de individuos silvestres de Silmo, Cordula, de San Cristóbal, Venezuela, de Río Pato, de San Vicente, de Cagón, de TAC, y Me Pobre, de Cagónium Eléctrico y Moreta-Florencia, en San Caninas, Florentia-Claquetá. En todas las encas se mantuvieron bajo las mismas condiciones de plantas Perera y de fuentes de polen y venta en la Vega-Pinomar. Se hicieron dos aproximaciones. La primera, de aislamiento reproductivo. Para establecer aislamiento presiciólico, se hicieron experimentos de separamiento sin escogencia, los cuales consistieron en recrear las situaciones naturales, donde una vez la virgen se encuentra con un grupo de machos, en este caso utilizamos 5, que estuvieron maduros sexualmente, se tuvieron en la 2 supergrado máximo de 8 días. Se tomó el número de apareamientos exitosos y fallidos y se hizo en el análisis estadístico que arropó estos resultados. En el LX nos mostré el tipo de procedimiento realizado y en el Y la probabilidad de embargamiento. Los experimentos entre el leopato y la mayor influencia, melcomen y magneti y signo cocula, según lo esperado, pues mostraron una alta probabilidad de apareamiento, la cual no fue significativamente diferente de los experimentos cuando la membrana es la mayor influencia del macho leopato y la membrana es el signo cocula y el macho leopato, lo que nos está mostrando una baja preferencia de los machos leopato o poca selectividad de las aldeas de timarera influencia y signo cocula. Sin embargo, estableció diferencias significativas cuando la membrana era el leopato y el macho es la mayor influencia y cuando la membrana era el leopato y el macho es la mayor influencia del macho. Los experimentos realizados entre el leopato y el leopato no lograron apareamientos exitosos en ninguna de las dos vías, lo que nos permitió plantear que hay un fuerte aislamiento presidiótico entre el leopato y el leopato. También se hicieron experimentos de apareamiento con exogencia para ver la importancia del patrón de coloración y las perumones. Entonces para esto se utilizaron machos de leopato y de primaria preferencia a los que se les mostraban dos modelos con anales reales, uno de su mismo patrón y uno de uno diferente. Entonces se debe realizar nuestros experimentos con primaria preferencia. Bueno, si se hicieron estos experimentos con primaria preferencia, si es la patula en el momento del patrón. Se hicieron con analas sin tratar y con analas lavadas con exámenos para remover las perumones. Se tomó en cuenta el número de acercamientos y de cortejos y el análisis estadístico se hizo con máxima velocidad. Estos fueron los resultados. Entonces aquí vamos a ver el macho probado y el tipo de tratamiento utilizado. En el éxito de la probabilidad de acercamiento o cortejo, aquí vemos los acercamientos donde uno va a hacer la preferencia por su propio patrón. Y vemos que en los acercamientos para leopato hubo diferencias significativas en primaria de acuerencia, en el homenio malérico y sin un cortudo. Pero cuando se movieron las perumonas, no logró diferenciar en ninguno de los tres casos. Lo que nos permite decir que hay una gran importancia de las perumonas en los acercamientos. En cuanto a los cortejos, los machos del riopato diferencian significativamente todos los modelos con respecto al propio, al igual que cuando se removieron las perumonas. Entonces para los cortejos es más importante el patrón de coloración de las perumonas. Para los machos del riopato diferencian, observamos que el propio diferenciar del riopato en los acercamientos sigue siendo fortuna, pero no es un comi médico o un comi malérico. Cuando se removieron las perumonas, no logró diferenciar, por lo tanto hay una gran importancia de las perumonas también en los acercamientos. Sin embargo, el patrón de coloración sigue siendo muy importante para la primera apariencia. En cuanto a los cortejos, observamos que tampoco hay diferenciado de su comi médico, pero sí es riopato y sí es la fortuna. Y este mismo patrón se encontró cuando se removieron las perumonas, indicando que los cortejos, lo más importante es el patrón de coloración, porque no hay diferencia de su comi médico. Y lo que nos permite plantear... El mini-menismo está jugando un papel muy importante en el tallamiento reproductivo de su maleta. También se hicieron experimentos de estabilidad híbrida, y de una tasa media de evolución, se hicieron cruces puros y de específico si era retrocruces. Se hicieron durante 15 días fronteros de número 2, o no citados de grandes máquinas. Y este fue el resultado entre el triopato, que no eran las perencias, sino por otro lado, aquí lo importante es que la tasa media de evolución no fue significativamente diferente en ninguno de los casos. Por lo tanto, no había echamiento posipótico entre estas tres especies, y no se hicieron estos experimentos entre repartibles como minimaleta, debido al fuerte aislamiento presipótico que se funcionó anteriormente. Y la otra aproximación fue un análisis biogenético, se hizo una reconstrucción del psicopromosquidato 1 y 2, que nos mostró que el biopato formó un grado humano de tu mareja, aunque el primer atorece a su cuenta entre el grado de sí. Y también se hizo un análisis biogenético, con un gen nuclear, tripozoate y sumerazos, que nos arrancó esta operación donde el biopato se encuentra centralmente relacionado con timarentas floreces y timarentas del ecuador, y aquí se observa también que está relacionado con síntomas floreces. Esto puede deberse al grado genético incompleto que definimos en nuestros anteriores experimentos. Y ya de esa manera de conclusión, primero pues el icono de reparto es un miembro del grado de timarenta, debido a todas las violencias que encontramos. En cuanto al aislamiento reproductivo, el icono de reparto presenta fuerte aislamiento presipótico con el grado de timarenta y con síntomas floreces. Entonces, ¿es incompleto? El análisis biogenético mostró que río pato forma un empleado hermano con el icono de timarenta, y con el gen nuclear encontramos que hay una gran satanía con timarenta y con rasos vecinos, que podría estar mostrando polimorfismo ancestral o primogenético. Y la última conclusión, pues, es que el icono de reparto y timarenta se encuentran en estadía de diligencia incipiente, debido a que el aislamiento reproductivo, entre estando de susto, vive en completo, y, pues, vemos la importancia del patrón de coloración que tiene el icono de timarenta en cuanto a preferirse por el mimetismo. Entonces, esto nos lleva a plantear que el patrón de coloración del infeo que tiene timarenta en Florencia es de gran importancia y podría ser un carácter mágico que está ayudando a bailarla del icono de reparto y le ayudó a pretenecer al anillo bimétrico de no más mil. Y ya, pues, gracias a todos ustedes por estar aquí.